Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué dice la gente? Aquí estamos preparándonos para la Santa Misa. Pedimos a Dios que nos dé la fuerza para seguir, la gracia de poder animarnos a contemplar su rostro, su bondad, su amor, su misericordia. Pedimos por todas las personas alejadas de Dios, por los que se sienten solos, tristes, angustiados. Hoy pedimos también a Dios que nos acompañe y nos dé la fuerza para seguir y que nos entusiasme a vivir en la presencia de Dios. Hoy celebramos el Santísimo Nombre de la Virgen María. Voy a traer para leer, me confundí, vamos a ver, vamos a ver, contemplamos hoy el Santísimo Nombre de la Virgen María. Saludamos a la gente de que es de Salta, ya que se viene el Señor y Virgen del Milagro, así que lo tenemos presente también a ellos en el día de hoy. Pedimos en este 12 de septiembre que acompañe al Señor, proteja y cuide a todas las personas que lo buscan, que están buscando esa presencia de Dios en sus vidas, para que también el Señor los acompañe y les dé la fuerza necesaria. Pedimos también por todas las personas que están aquí en esta presencia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por la iglesia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten solos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten solos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten solos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que sufren alguna enfermedad, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten solos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que padecen de angustias, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten solos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que buscan a Dios en sus vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por aquellos que tienen que tomar una decisión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la bienaventurada Virgen María nos obtenga tu misericordia, a quienes celebramos su glorioso nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. No te asuste que sea lectura distinta, pero vamos a tomar del día del santísimo nombre de la Virgen María. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama a Dios, llamándolo Abá, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono, y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Feliz de ti, Virgen María, por haber creído, aleluya. Que se cumplirá lo que te fue anunciado por parte del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. María partió y fue sin demor a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre y saludó. Y llena del Espíritu Santo, Isabel exclamó. Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído. Que se cumplirá lo que te fue anunciado por parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor. Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Amigo, amiga, ¿sabes qué? Hoy estamos celebrando el día del Santísimo Nombre de la Virgen. Y quería agradecerle a la Virgencita por todo el bien que nos regala y que nos hace. Simplemente decirte, partió sin demora. Aprende a salir sin demora en las cosas que te hacen bien en tu vida. Dejá de dar vueltas en tantas cosas. Dejá de dar vueltas a cosas que capaz que son insignificantes. Tómate la decisión urgente. Tómate esa decisión de decir, esto es por mi vida, esto es para mí, esto es desde Dios. Y toma esa actitud de decir, voy a enfrentar las cosas. Dejá de ser voltero, dejá de ser voltera. Dejá de estar pensándola 500 veces a la cosa. Ya es hora que tomes la decisión, agarrar el toro por la asta, enfrentar las cosas. Si sale, sale. Y si no sale, no sale. Punto. La vida se aprende o se aprende. Porque las cosas buenas que salen terminas aprendiendo y las cosas malas que salen también aprendes. Porque empezás a tomar experiencias. Por eso, querido amigo, querida amiga, salga ya. Salga, deje de dar vueltas que no me alcanza la guita, que no me alcanza esto, que no puedo con aquello, que no puedo con el otro, que no tengo amigos, que no tengo esto. Las excusas siempre van a estar, amigo. Las excusas siempre van a estar, amiga. Siempre excusa de esto, excusa del otro. Siempre buscamos una causa. Para dar vueltas, para esto, para el otro. Aprende a ser un poquito más decidido. Como lo hacía María, por supuesto, con prudencia. Eso sí, claro que sí, pero prudencia no significa no hacer nada. Prudencia significa, por sobre todo, actuar con actitud. Pero por sobre todo, por sobre todo, teniendo en claro que hay experiencias vividas. Y desde ahí actúo. Y hay un segundo punto que es salto de alegría. ¿Sabes por qué? Porque cuando haces el bien, la gente se alegra. Cuando haces el bien, no estás esperando que te devuelvan. Cuando haces el bien, solamente te genera alegría, entusiasmo, vida. Entonces entusiasmate por eso. Por generar entusiasmo, vida, alegría. Deja de ser una persona que todo el tiempo genera dolor, angustia. O ser una persona que transmite preocupaciones. Y por último, saber que siempre uno tiene que actuar con prudencia. Pero por sobre todo, tener límites. Sí, marcar el límite. Incluso cuando uno ayuda. A veces que muchas veces uno da la mano y te agarra en el codo. Creo que es necesario aprender a saber decir hasta acá puedo, hasta acá llego y hasta acá doy. Pedimos a Jesús que nos dé la fuerza necesaria para seguir. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, a nos participe, Señor, de la divinidad. De aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, que la intercesión de la Santísima Virgen María acompañe nuestra ofrenda y que la veneración de la Santísimo Nombre nos haga agradables a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y santos te decimos. Santo, 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 es el Señor Dios en el universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que hiera el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre, unipotente y unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que es y reinas por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tembia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tembia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanarme. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, bien espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti, divino Salvador. alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, amén. Dale, señores, descanso eterno, y brille para ellos, de a los que no tienen fin, que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oreos. Te pedimos, Padre, alcanzar la gracia de tu bendición por medio de María, la madre de tu Hijo, para que cuando celebramos tu nombre, recibamos el auxilio de las necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos encomendemos a ella, nuestra madre la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Que el Señor esté con ustedes. Bendiga Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios te bendiga. No te olvides que se viene ahora el curso de Sagradas Escrituras con la Universidad de Fasta. Si no te inscribiste, ahí en www.missionerodigitales.com podés elegir la opción y te inscribís para saber un poquito más de la Biblia, de la Palabra de Dios. Vamos a ver la parte literaria, la parte un poco más del ámbito de lo espiritual, ver la Palabra de Dios, para no caer muchas veces en los ámbitos literarios. No te olvides también de bajarte la aplicación, así la tengas a la evangelización todos los días, y también podés tener el canal de WhatsApp, que también te hace mucho más cómodo, porque ahí lo tenés todo. Obviamente seguirnos en las redes, Facebook, Instagram, y por supuesto YouTube y TikTok. Todo con Misioneros Digitales Católicos. Que Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos. Nos vemos mañana. Chau.